Hola, me llamo Bruno de Marrocha, tengo un apellido árabe, Bach Lini, y soy profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el Sur de Brasil. Hay alguna rutina que yo emita a videos y columnas de audio de análisis, pero ahora es distinto. Este es un video de solidaridad y pidiendo más que apoyo que hermanos y hermanas de Latinoamérica se informen de lo que está ocurriendo en este exacto momento en el norte de Siria, en el cantón de Afrin, en la frontera con la República de Turquía. Esto no se trata de más una lucha de geopolítica cínica, de chauvinismo regional del Medio Oriente o lucha sectaria. Esto es una potencia regional, el segundo mayor contingente de armas de la NATO, de la OTAN, que acercada está en este momento a Rusia, un poco a Irán, y una relación cínica con Assad en Siria, está haciendo los esfuerzos posibles para destruir la única revolución democrática del Medio Oriente, el confederalismo democrático de mayoría kurda, de orientación de la izquierda del Kurdistán, que tiene un acercamiento de autogobierno, de autogestión, de democracia semidirecta, con un rol fundamental de emancipación de las mujeres de la zona, que donde autogobierna el confederalismo no hay mutilación de las mujeres, no hay matrimonio definido por los padres, por los jefes de clanes, no hay poligamía, o sea, las mujeres y los jóvenes no son más mercancía, carne de cañón, en el Medio Oriente donde gobierna el confederalismo. Y así contra todo esto, que la República de Turquía, con su gobierno autoritario, que ha clausurado su congreso en junio y julio de 2015, que ha cambiado su forma de gobierno, que es aliada del MHP, MHP, MGP, como quieran, que es el ex partido FACO, que ha apoyado a las juntas militares de Turquía y tiene el apoyo de los lobos grises. Son estos fachos con los neo-otomanos que están intentando invadir Afrin. Estoy bastante seguro que no lo van a conseguir, por más que tengan esfuerzo militar y un presupuesto militar que es increíblemente grande. También bastante convencida que Turquía lo que quiere es acercarse otra vez a Estados Unidos, que hace un juego táctico y como la izquierda kurda, de hecho, derrotó al ISIS, al Daesh, en armas y los puso a correr y avanzó por Irak y emancipó al cantón de Sinjar, de mayoría y ácida. Y es por eso que, de forma táctica, Estados Unidos comprendió que Turquía no es confiable para ellos, así como para nosotros latinoamericanos sabemos nosotros que en los gringos no se fíen o no se confían. Esta realidad compleja que estamos por delante es como la Revolución Española y es como los momentos previos de la Segunda Guerra. Esto pasa ahora en Medio Oriente. O sea, lo mínimo que pido para concretar es que los hermanos y hermanas de Latinoamérica infórmense de lo que está ocurriendo en el corto distancio y tenga una posición. La mía es muy sencilla y muy objetiva. El confederismo democrático y la izquierda kurda es la única salida para el Medio Oriente. Muchas gracias.